Estas por comprar tu casa, pero aún no tomas la decisión final, algo que debes tomar en cuenta es su costo y las ventajas que este incluye, ya que en muchas ocasiones no es mucho la diferencia en el precio, pero si en utilidad. Por esa razón te mostraremos las más importantes. Los integrantes podrá tener su lugar único y personal. Ubicación privilegiada Una de las ventajas de comprar un patrimonio con un costo un poco más elevado es que su ubicación seguramente es muy buena, y este es uno de los detalles a los que más debes poner atención, ya que el estar cerca de hospitales, escuelas, centros comerciales y el centro de la ciudad te garantiza estabilidad y seguridad. Por otra parte, si quieres iniciar un negocio en un futuro, el estar bien ubicado será la mejor garantía que puedas tener. Instalaciones de primera Si en algún momento y por alguna razón decides vender tu casa, toma en cuenta que tienes a tu favor su buena ubicación e instalaciones, ya que esos aspectos son primordiales para las personas que están en busca de un hogar, por lo que no será un problema el venderla. Ahora que conoces las ventajas que tendrás si adquieres una vivienda con un costo mayor, seguramente te darás cuenta que vale totalmente la pena, y con mayor razón si hablamos de las casas de Villa Barcelona Select, las cuales cuentan con una excelente ubicación e infraestructura. ¿Te gustaría conocerlas? Perfect